Sí, el equipo está muy bien, yo creo que llevamos una serie de pateos que el equipo ha conseguido la victoria. Bueno, esa es la línea a seguir. Yo creo que el partido de Cádiz vamos a intentar seguir sumando y si puede ser que el equipo se haga arriba. Bueno, la verdad que el equipo, ya te digo, está ganando, está sumando y eso es lo importante. ¿Estás satisfecho de haber llegado y haber contado lo que es? Sí, estoy satisfecho por la confianza que me he estado dando en el entrenador, el recibimiento que me hicieron mis compañeros. La verdad que está todo bien, la verdad que ha ido todo rodado, el equipo, ya te digo, está sumando y lo importante es que el equipo se haga arriba. Supongo que esperaréis un partido muy distinto ante la Copa, ¿no? Sí, nosotros también lo encaramos de otra manera, sabemos que no ganamos allí en Copa y queremos resaltirnos de esa derrota y poder sumar nuestro punto. Partidos como el del Sporting, también este del Cádiz, son de alguna manera los que muestran donde va a estar el equipo, ¿no? Con rivales de sentida. Sí, porque bueno, son rivales que se supone van a estar arriba, son rivales directos, pero bueno, son... Yo creo que a partir de ahora todos los partidos son importantes porque el equipo necesita sumar y necesita estar arriba lo antes posible para, bueno, coger un colchón que a lo mejor luego no puede venir bien. El partido de Reus, bueno, sería un equipo que parecía querer defender más que atacar, igual que a las circunstancias especiales del campo o del partido para Cádiz, Béis. Bueno, yo creo que en Reus nosotros pusimos más empeño en querer ganar el partido que el Reus. Creo que tuvimos más posesión, tuvimos más acercamientos al área. Yo creo que el equipo fue a ganar el partido. No pudo ser, también teníamos un rival enfrente que jugó su partido. El campo tampoco estaba en buenas condiciones, pero yo creo que el equipo se le va a ganar y yo creo que el equipo estuvo en predisposición de llevarse nuestro punto.